Hola, buenos días. Vamos a ver hoy qué está pasando con la crisis bancaria de estos días, y qué puede pasar en el futuro con la economía y con la Bolsa. Vamos a ir al origen de todo esto, porque así se va a entender todo mucho mejor. ¿Cuál es la verdadera razón por la que los bancos centrales de todo el mundo bajaron los tipos de interés al 0% en años interiores para tapar la corrupción de los políticos? Vamos a verlo con el ejemplo de España, pero esto es igual en todo el mundo, y por eso en todo el mundo se bajaron los tipos de interés a cero. La deuda pública de España es de 1,5 billones de euros. Esto quiere decir que por cada punto porcentual hay que pagar 15.000 millones de euros al año de intereses. Por ejemplo, si el tipo medio de la deuda pública en España fuese el 1% se pagarían 15.000 millones. Si fuese el 2% se pagarían 30.000 millones. Si fuese el 3% se pagarían 45.000 millones. Lo que veis en la pantalla son capturas de un Excel que tiene colgado en su web el Tesoro. Como veis el tipo medio que se pagaba por la deuda en España en 2007 era al 4,5% más o menos, y en 2022 se ha bajado al 1,5%. Esto es una diferencia de 3 puntos porcentuales, y por tanto es un ahorro de intereses de 45.000 millones de euros al año. Pero es que además, como veis, en 2007 la deuda pública era de menos de 400.000 millones de euros, y ahora es de 1,5 billones. Se ha multiplicado por 4 veces. ¿En qué se ha gastado esta cantidad de dinero tan enorme? Pues en mantener el sistema corrupto en el que vivimos. Con sus 8.000 ayuntamientos, sus diputaciones, sus autonomías, su Estado central, sus organismos y empresas públicas innecesarias, y los 9 millones de personas arruinadas por la Seguridad Social, a los que hay que pagarles un subsidio que los políticos llaman pensiones, y que como veis por las cifras no puede pagarse. Así que lo lógico es que el tipo de interés hubiese subido mucho, y que en lugar de pagar el 4,5% que se pagaba en 2007 se pagase, por ejemplo, el 9,5%. Eso sería una diferencia de 8 puntos porcentuales con el 1,5% que se ha pagado en 2022, y por tanto llevado a dinero sería una diferencia de unos 120.000 millones de euros. El 9,5% es una estimación. Nadie puede saber el tipo de interés que estaríamos pagando si los bancos centrales no hubiesen bajado los tipos de interés a cero. Podría ser el 1,5%, algo menos, o incluso algo más. La recaudación del IRPF en 2021, que es el último dato público, son 95.000 millones de euros. Esto es una captura de la Guardia Hacienda. Así que si los bancos centrales no hubiesen bajado los tipos de interés a cero los Estados se habrían impagado su deuda, porque los niveles de corrupción que tenemos, que son altísimos, habrían hecho reventar la situación. En teoría habría que haber subido el IRPF a más del doble, pero si haces eso matas la economía y recaudas mucho menos de esos 95.000 millones. Lógicamente, en lugar de bajar los tipos de interés a cero, lo que habría que haber hecho es reducir el número de políticos al menos en un 95% y eliminar la corrupción. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y para saber estos vídeos escribo los libros en el foro de invertir en bolsa.info, etc. El caso es que tener los tipos de interés a cero es un disparate que nadie pensó que pudiese llegar a suceder hasta que lo hicieron. Si ves cualquier escrito de economía sobre este tema anterior a 2007 se consideraba completamente imposible que los tipos bajasen a cero, porque eso no tenía ningún sentido y, además, crearía muchos desequilibrios. Pero la corrupción de los políticos a nivel mundial hizo posible lo que se consideraba imposible. Aunque lo que sí que ya era matemáticamente imposible es que tener los tipos a cero no acabase generando graves desequilibrios. Y por eso hace un año aproximadamente tuvieron que empezar a subir los tipos de interés, porque la inflación ya se había descontrolado. Y si bien se han seguido teniendo los tipos a cero la inflación ya estaría subiendo más, y la situación sería cada vez más complicada. Así que la parte buena de todo esto es que esto complica la corrupción de los políticos, porque empiezan a subir los intereses que hay que pagar por la deuda pública, y eso hace cada vez más difícil de mantener los niveles de corrupción actuales por cuestiones matemáticas. Porque si suben los impuestos aún más probablemente empiece a caer la recaudación. Por eso la marcha de Ferrovial de España es un golpe muy duro contra la corrupción en España, como os comenté en este vídeo que os dejo por aquí. El caso es que el Silicon Valley Bank compró muchos bonos cuando los tipos de interés estaban bajos. Al subir los tipos de interés esos bonos han perdido valor y los ha tenido que vender con pérdidas, porque sus clientes han sacado cantidades importantes de dinero de los depósitos que tenían. Y estas pérdidas son las que le han hecho quebrar. El Silicon Valley Bank era un banco con sólo 17 sucursales y especializado en financiar empresas tecnológicas y más bien pequeñas. Es decir, no es un banco como los que conoce todo el mundo y los que tenemos las cuentas corrientes, la hipoteca, los seguros, etc. El Silicon Valley Bank tenía pocos clientes y muy grandes. Así que eso de que esos pocos clientes sacan su dinero de repente y provoquen esta crisis suena un poco turbio. Pero independientemente de que esta maniobra sea turbia o no, la función de los bancos centrales es dar liquidez a los bancos privados si en algún momento hay una retirada de depósitos importantes como ha sucedido ahora. Así que aquí el fallo realmente ha estado en la Reserva Federal por no dar liquidez al Silicon Valley Bank. Lo cual suena más turbio todavía, y lo siguiente que habría que hacer es cerrar la Reserva Federal por no haber cumplido su función. Si la Reserva Federal hubiese cumplido su función el Silicon Valley Bank no habría tenido que vender esos bonos con pérdidas y no habría pasado nada de esto. El otro banco que ha cerrado Signature Bank es un banco aún más pequeño y muy relacionado con las criptomonedas. El resumen es que han quebrado dos bancos en Estados Unidos especializados en negocios arriesgados y por una actuación muy turbia de la Reserva Federal. Así que esto no es una crisis bancaria y no tiene nada que ver con los bancos comerciales que todos conocemos como el Santander, BBVA, ING, etc. Credit Suisse es un banco de inversión. Este es el tipo de bancos en los que no recomiendo invertir porque su actividad es muy arriesgada. La mayor parte del tiempo no pasa nada con estos bancos, pero cuando tienen problemas esos problemas son muy difíciles de estimar. Así que mi consejo es que si no compréis acciones de Credit Suisse ni para medio plazo ni mucho menos para largo plazo. Si Credit Suisse quebrase eso no debería afectar al negocio de los bancos comerciales. Aunque lógicamente a largo plazo sí es muy probable que afectase a las cotizaciones. De todas formas esta misma mañana el Banco Nacional de Suiza ha dicho que le dará a Credit Suisse toda la liquidez que necesite, que es la obligación de cualquier banco central. Como os digo la Reserva Federal de Estados Unidos es uno de los organismos más turbios del mundo. En cuanto a las bolsas parece que con todo esto los tipos de interés van a dejar de subir. Ningún ser humano, incluidos los banqueros centrales que toman estas decisiones, puede saber nunca cuál es el nivel ideal de los tipos de interés en cada momento. Este tema del Searing Compiling Bank parece que ha dejado claro que es demasiado arriesgado seguir subiendo los tipos de interés. Así que probablemente se mantendrán estables en los niveles actuales, y eso traerá estabilidad a la economía y a la Bolsa. En general creo que esta caída es una buena oportunidad de compra en todos los sectores, incluidos los bancos comerciales. Los precios que os comento aquí en este vídeo que hice sobre qué empresas me parecen más baratas en este momento siguen siendo válidos. Y si se presenta la oportunidad de comprar en zonas aún mejores que las que pongo en ese vídeo, mucho mejor. Cuando vea que las bolsas parecen haber hecho suelo haré un vídeo comentándolo. Recordad que en las caídas fuertes de la Bolsa no venden los que más saben, sino los que más miedo tienen. Se les sacaban las acciones antes que el miedo, y ahí es donde se marcan los suelos de las caídas. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al Me Gusta, y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo, y nos seguimos viendo en el Foro de Invertirienbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.